Las tertulias matemáticas Las tertulias matemáticas Sigue el hoy en su mano de la Facultad de Ciencias de la UNAM que nos hablará de categorías de Segal con un objeto Bueno pues, gracias por invitarme Me hicieron que viniera a dar una plática para homenajear un poco a Marcelo que hemos trabajado con él varios años y pues al principio no sabía muy bien qué hacer pero me acordé que muchas de las veces que iba a platicar con el aso cubículo siempre nos hablaba de una maquinaria de Segal para reconocer espacios de lazo y había una técnica para probar el teoregunteorema que ayer nos mencionaba que estaba yo viendo en el doctorado entonces quería platicar un poco eso del reconocimiento de espacios de lazo es como algo, bueno un tema recorrente con Marcelo la idea es la idea es cómo reconocer reconociendo espacios de lazo es decir es decir, da un espacio topológico uno busca la existencia de otro espacio de tal manera que hay una equivalencia y la idea es que en general la primera forma de hacerlo se hace usando una noción que ahora se conoce como categorías de Segal usando categorías de Segal entonces más que categorías de Segal como objeto reducida entonces más que hacer una prueba del principio de reconocimiento que produce Segal y que Marcelo me platicaba mucho en su cubículo pues quisiera más bien mencionar un poco los conceptos que llevan a su enunciamiento entonces para empezar digamos que básicamente el principio es como una extensión de lo que se conoce como el espacio clasificante de un grupo entonces quisiera dividir en dos digamos al principio motivar el espacio clasificante de un grupo y luego en el segundo hablar un poco del principio para motivar esto del espacio clasificante de un grupo me acuerdo mucho que también con Marcelo oiga un itenis de licenciatura la hicimos relacionando una cierta función que se asociaba a haces principales o sea, ahí como sale el espacio clasificante pues quiero mostrar un poco eso entonces el contexto es uno empieza con un uso fotopológico y un espacio entonces uno quiere considerar algo así como lo que se llama los haces principales en el curso entonces queremos motivar el espacio clasificante que va a ser este para el caso oculto entonces uno quiere considerar lo que se llama los haces principales sobre x entonces en la naturaleza matemática donde aparece digamos una definición entonces hay bastantes ejemplos en la naturaleza digamos el primero que aparece cuando nosotros tomamos el círculo y tomamos la función exponencial de los reales bueno, la restricción a los reales de la función de los complejos a los complejos no la exponencial entonces resulta ser que hay una acción de z aquí de tal manera que la fibra justamente se identifica con z y este espacio es localmente si la parte de arriba es localmente el de abajo cruza el grupo y de hecho esta entonces esto sería como ejemplo una acción principal otro ejemplo una acción principal sería por ejemplo si tomamos una variedad diferencial de no ser un toro lo que sea entonces normalmente uno toma lo que se llama el as tangente entonces cada punto tiene un espacio tangente todo esto iba a ser una variedad también y a partir de ahí uno construye lo que se llama el as de marcos es decir uno toma sobre cada punto el conjunto de todas las bases resulta ser que hay un grupo ahí que actúa que es el grupo general lineal que corresponde a cambiar de bases y entonces como esta es localmente trigal pues esta también es decir esta es una variedad localmente es rn entonces localmente el tangente también se ve trigal y pues esto esto nos da la definición de la acción principal digamos son dos ejemplos entonces una acción principal para no andar poniendo definiciones entonces debería ser una acción principal sobre x debería ser un espacio que está fibrado sobre el espacio base y que las fibras son naturalmente el grupo y bueno uno quiere generar más que es localmente trivial y hay una acción del grupo de tal manera que justamente las órbitas son las fibras entonces una de las propiedades y si te voy a dar como ejemplo entonces bueno cuando hacemos la licenciatura pues platicábamos mucho de esto y una de las cosas que estudiábamos era una propiedad que tiene justamente este tipo de morfismos por el hecho de ser localmente triviales resulta ser que si uno se da una una curva en el espacio base de una acción principal entonces entonces cada que yo elijo en la fibra del principio de la curva a un punto debe haber al menos una forma de ir moviendo la curva y levantarla de tal manera que yo vaya eligiendo por cada punto de la curva uno en la fibra entonces digamos esa propiedad resultaba relativamente interesante por ejemplo aquí porque así Marcelo nos ayudaba a calcular el punto fundamental de ese uno que es bastante clásico o por ejemplo aquí si tuviéramos una curva luego platicábamos mucho de decir bueno si tienes la curva tienes todas de marcos elegir un punto en la fibra es elegir una base de tu tangente cuando levantas la trayectoria pues es como elegir un cambio de base entonces por ejemplo una área es orientable si cualquier lazo que tu des regresa con la misma orientación y cosas así entonces uno la opera realmente lo que está interesante para preguntar cosas y entonces nosotros la hacer ahí vamos básicamente o Marcelo me va a estar aquí diciendo bueno más bien tomas clases de isomorfismo de haces que principales y al parecer en lugar de tomar todas las trayectorias pues como aquí que estamos considerando el grupo fundamental son trayectorias cerradas y aquí también resulta que es más importante ver como de qué manera cambian las bases cuando tú vuelves a rechar el mismo punto es el transporte padrero entonces él decía bueno pues considera el espacio de lazos de X entonces por cada lazo que tú tengas de X si tú supones que es que eso me faltó ¿verdad? no hay tantos detalles como que uno trabaja en lo que se llama la categoría punteada es decir uno piensa que X es un espacio punteado tiene un punto este que y también cada lazo principal tiene un punto arriba que está sobre entonces este cuando yo agro los pasos de lazos pues están sobre ese punto que está fijo y también pues la fibra en ese punto tiene un punto fijo entonces de algún momento como yo ya tengo ese punto fijo cada lazo lo levanto en un lazo y me va a dar otro elemento en esa fibra entonces como como es la escena G principal pues me debe dar un elemento en la fibra clásica que es G entonces me da clases de mutupe copiadas digamos en estas cosas nos divertíamos y aquí llamamos la volumía volumbre pues la idea lo interesante ahí por ejemplo también era si G es un grupo discreto pues las clases de mutupe en un grupo discreto es lo mismo que las clases de funciones simple que las funciones entonces aquí nos quedan más bien las funciones punteadas de P1 de X en G y por otro lado entonces cuando G es discreto estos son lo que le llaman los aces que le diga los cubrientes regulares entonces hay una clasificación muy típica que extiende esto que estábamos haciendo aquí en donde dice que esta cosa aquí son las clases de mutupe que diga las funciones de P1 de X en G que respetan la estructura del grupo entonces digamos en estas discusiones cuando veíamos esto decíamos por otro de este lado en el caso G es discreto tenemos funciones de grupos y acá tenemos las funciones que no tienen grupos entonces la ergonomía debería ser como algo que olvide es como una función que olvida algo por ejemplo en el caso G es discreto olvida la estructura del grupo es una función que olvida entonces la idea cuando hablaba con Marcelo yo le decía bueno pero qué es lo que olvida entonces la idea es que la tesis de licenciatura que más me planteaba era decir bueno es que si tenemos los hágiles que participara es aquí cuando G no es discreto bueno en ese momento yo no lo entendía tanto él decía hay un espacio que se llama el espacio clasificante y que está para cualquier grupo topológico de tal manera que las clases de motopía punteadas de X en ese espacio raro que depende solo de G eran todos los aces y entonces de algún modo decía bueno pues a lo mejor ya podemos intentar cómo relacionarlos entonces la siguiente cosa para intentar y arrelacionarlos será observar justamente que esta propiedad del levantamiento determina es decir es que son dos cosas primero este de aquí lo que como se realiza es hay un espacio entonces y va a haber como un aspecto principal universal que la pesca es que el espacio total es contraíble que si yo tuviera cualquier otro cualquier otro espacio principal salvo motopía hay una única función aquí de tal manera que esto llegamos a pullback entonces este de algún modo así se hacía este somofismo pero entonces en particular como existe existía un asge principal con base BG y espacio total contraíble cuando usábamos toda esta teoría del levantamiento y un poco la olonomía resultaba ser que en ese caso la olonomía que entonces va a ser un motrismo del negra en el BG la olonomía del gas principal resultaba que este de aquí es una equivalencia motópica débil entonces induce un isomorfismo en todos los grupos de motopía la idea es que este de aquí es el homomorfismo que conecta a la solución y que se excepta a la razón que bueno es como para desarrollar esa teoría a partir de esta proposición que se prueba eso que no es una solución exacta larga entonces en el caso en que este es contraíble la solución exacta larga se cancelan cada dos elementos y entonces quedan isomorfismos entonces la idea es que justamente aquí aparece lo que quiero decir este es como no es un principio de reconocimiento pero si me está diciendo que si yo tengo un grupo topológico pues puedo construir un espacio tal que su espacio de lazo será tu grupo topológico y bueno entonces esto era para motivar eso pero también aquí para concluir esta parte entonces la idea es que esta función que olvida de hecho resulta ser la siguiente entonces resulta ser que yo lo puedo cambiar por omega de bg entonces estos dos estos dos conjuntos son el mismo entonces esta cosa debería ser olvidada entonces la pregunta es aquí como se ve y resulta ser que este es aplicar espacio de lazos una función de x en bg la publico simplemente lazos entonces aquí de algún modo pues este entonces el interés de licenciar todas las cosas que trataba más cero era mostrar que ese cuadrado que usaba en donde aquí yo ponía lazos entonces al mismo la auronomía lo que olvida variar eso es simplemente aplicar lazos y bueno ya ahorita lo mencionaba un poco para mencionar este resultado ¿no? ¿qué sería? a ver si quiso más y pues digamos que esa era como como la tesis de licenciatura y estuvimos trabajando en eso y entonces luego él me platicaba mucho un principio de zigal justo para reconocer más generalmente espacios de lazos que este yo en su momento no me entendía mucho pero ya después de revisando teoría de esto que le llaman infinito categorías pues parece que hay una forma de describirlo en ese contexto ¿no? entonces es lo que quiero decir con un poquito exacto pero no sé cómo se empieza si entonces el chiste es que como voy a hacer este lado la primera parte lo que hizo fue observarnos observamos que entonces nosotros tenemos un punto de la categoría de grupos como una categoría de espacio y es lo que estamos analizando ahí y es lo que más se me ha ayudado a estudiar entonces que hay un grupo pero de hecho entonces él me platicaba yo para grupos discretos lo hacía sin problemas pero decía si tienes un grupo topológico pues también puedes agarrar su espacio clasificante ¿no? que es este pues cuando lo construíamos usábamos como construcciones medio clásicas así de mil que son más topológicas porque esta era la aproximación de esa categoría que yo tenía pero luego entonces él me decía bueno pues hay que cambiar esa categoría más bien por otra ¿no? pues la categoría de espacios más bien se tiene que ver como una de un modo combinatorio ¿no? la categoría de espacios es algomotopía debe verse como la categoría de conjuntos iniciales donde uno y uno y uno de las diferencias líneas entonces para lo que quiero hacer en la segunda parte es analizar un poco más este fruto pero para eso quiero cambiar estas categorías a otra cosa más conveniente entonces primero ¿cuál es nuestra categoría de espacios? entonces el resultado va a ser que los espacios aquí en general yo estoy pensando como escoger una variedad diferenciales son espacios topológicos conjuntos no sé qué y aquí más bien es como un modelo combinatorio de estos objetos entonces lo que uno hace es bueno esto es bastante clásico lo que uno suele hacer es considerar vamos a hacer qué punto de hablar esta categoría uno considera una categoría donde los objetos son como elementos combinatorios que están indexados por los números naturales es decir un objeto aquí entonces es como una torre de conjuntos con ciertas funciones que lo que van a hacer es codificar a mi espacio en términos de puntos rayas triángulos detraídos que puedan ser construidos ahí entonces es como un modelo más combinatorio y en particular que me va a permitir entender mejor este porque la idea entonces es que este iba a ser un complejo CW con exo en donde sus 1 celdas estuvieran en bidivisión con los elementos de G y las 2 celdas iban a tener que ver con la composición de elementos de G entonces hay que ver los 3 cuadros topológicos como descompuestos así combinatoriamente y entonces aquí tendríamos los elementos de G con parejas de elementos de G la forma de relacionar este que también es como de los 50 hay un functor aquí que es el functor singular un espacio topológico que resuye los homomorfismos son viejos topológicos para cada uno es como digo son los puntos en X las rayas en X etc y hay un functor de realización geometrica que hace justamente lo que estaba diciendo aquí que asocia a una cosa aquí un espacio un complejo CW que va a tener como 0 celdas a esto sumo celdas a eso es un espacio que se construye a partir de puntos de puntos rayos así no puedo comenzar a partir de puntos rápidos entonces la idea es que de estas situaciones que si yo me quedo con los constructores si se hacen las buenas formales si me quedo con los CW si hago clases de homotopía y por este lado hago una construcción categórica que es a mi categoría original le agrego ciertas funciones que van a ser los inversos de las funciones que inducen mi suborfismo en grupos de homotopía entonces nos queda una equivalencia de categorías y entonces la anécdota es que si uno quiere estudiar espacios que es lo que estoy haciendo acá mejor pones esta otra categoría como una teoría entonces esta era de las primeras cosas que a mi me costaba trabajo porque decía bueno ese punto lo que tuve ya es todo mismo más bien así como muy explícito donde agarras un espacio conjunto de asla la anécdota pues más bien entonces decía primero analiza caso más sencillo tomas grupos y tomas acá más bien la categoría de conjuntos simpliciales son espacios pero listos combinatoriamente entonces decía pues este functor aquí que lo podríamos llamar bien B aunque se le llama el nervio luego la relación geométrica es B a un grupo le asocia el conjunto simplicial que tiene entonces como decía como cero celdas no va a tener a ninguna sus cero celdas sus no celdas son los elementos de G o sea va a haber una raya por cada elemento de G y va a haber un triángulo por cada dos elementos de G que se compongan esto es el piscito cuadrada y voy poniendo así las protecciones entonces el mundo se tiene ciertas funciones complementarias que permite crear entonces este era el B entonces lo modifiqué un poquito de este lado como para poder ver en el caso muy sencillo de hecho es lo que se le llama el nervio de un grupo visto como una categoría en general una categoría es denunciado un espacio donde ahora sus objetos son las celdas entonces este es como esa restricción entonces el siguiente paso para llegar a intentar definir es observar que de hecho los grupos topológicos pues como uno los puede ver de diferente manera pero como uno lo podría pensarnos es que son los objetos grupo en la categoría de espacios entonces yo puedo hablar entonces de los objetos grupos mejor en este lado lo que estoy diciendo es que esta categoría de hecho es lo mismo que hablar de objetos grupo en la categoría sinticial pero como es una categoría muy bonita se ha escuchado entonces puedo meter objeto grupo adentro y entonces de hecho son lo que se llaman los grupos simpliciales un grupo simplicial debería ser lo mismo que un conjunto simplicial pero ahora estos no solo son conjuntos sino son grupos entonces lo que estoy diciendo es que si quiero definir este functor bien para llegar a un principio de reconocimiento tengo que cambiar mi categoría de grupos topológicos por grupos simpliciales y la de este lado la tengo que cambiar todavía por esa casi ¿no? entonces lo que se hace más bien en esta segunda parte para ver el principio de reconocimiento es cambiar ese functor más bien por un functor que va de grupos simpliciales la de ese ahí son sus funtores y esta cosa aquí y entonces la idea es como 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 tomar no es que no sé exacto este como tomar este y aplicarle como una construcción funtorial a él entonces en lugar de caer a conjuntos simpliciales y esto es lo que a mí me parecía raro entonces decía si nadie utiliza conjuntos simpliciales yo le decía a uno ¿por qué? es como que aquí hay algunos más naturales la idea es que es como aplicar dos veces este functor primero se aplica como en cada entrada entonces más bien si yo tengo un grupo simplicial este punto se puede extender a un punto para conjuntos simpliciales entonces un conjunto simplicial para cada número natural no voy a dar un conjunto en este caso un grupo sino voy a dar un conjunto simplicial que es un espacio o sea que sería el conjunto simplicial puntual y aquí la idea es que debemos poner el mismo punto simplicial y aquí hay algún cuadrado pero olvidando la estructura y aquí es un jugo la idea es que la estructura viene aquí cuando en los mosquitos entonces no sé si lo estoy diciendo bien pero lo que quiero decir es que para el punto de reconocimiento nuestro punto del espacio clasificante se debe modificar hasta ese lado y resulta ser que entonces este bueno ahí está entonces este punto se llama el punto del espacio clasificante a un grupo simplicial le asocia un conjunto simplicial esta cosa es más de como un cuadrado donde hay muchos conjuntos y muchas funciones que lo relacionan entonces la idea es que este también es una categoría de espacios y de las cosas que también me costan trabajo era que se supone que hay una forma de asociarle primero un elemento aquí y luego ya un espacio entonces en general la forma canónica es asociarle a diagonal aunque podemos agarrar realización en cada entrada y luego una realización más gorda pero la idea es que hay un juntor de aquí a espacios y que entonces este juntor es un poco el juntor que yo quiero hacer allá que va de grupos topológicos a espacios entonces cuando el principio de reconocimiento de hecho lo que dice es si yo gano cualquier grupo topológico o grupo superficial me fico en su imagen él va a ser el espacio de lazos de algo que él es justamente un espacio tal que cuando le aplico espacio de lazos no iba a dar el original pero como este es un objeto más diferente entonces uno tiene que cambiar cuando digo el original se tiene que cambiar por algo entonces eso es algo que es un objeto lo que estoy diciendo es que la imagen de los objetos aquí no son espacios de lazos sino son objetos que van a ser el objeto que es como se dice del looping el objeto que si le aplico espacio de lazos me va a dar entonces más bien si yo quisiera reconocer espacios de lazos entonces no sé si me parece evidente pero es suficiente con reconocer cuáles son los espacios que están en la imagen digamos es decir qué espacios se están construyendo a partir de un grupo simplicial así entonces en ese sentido está la definición que uno como he hecho si puede reconocer desde aquí qué espacios provienen de la imagen o más o menos o sea si yo reconozco aquí qué espacios provienen de la imagen yo reconocería entonces también la imagen de este no porque cuál es la imagen de la imagen entonces ahí era la entonces hay un elemento ahí un elemento x en este lugar estos son conjuntos simpliciales es llamada una categoría de cigar que se los le llama la idea es que las categorías de cigar deben codificar justamente a los espacios que van a ser el looping de los espacios que son espacios de lazos entonces es llamada una categoría de cigar reducida entonces si pasaban dos cosas la primera cosa es que se parezca un poco a este en el sentido de que el primer elemento es este guía entonces debe tener que el conjunto simpliciales de los simplejos debe ser un punto y el segundo entonces la idea es que a lo mejor me fui saltando eso entonces como estoy diciendo la idea es que esta cosa de aquí debería ser como ya el espacio de lazos o sub-el looping que trae ambas informaciones y entonces como uno acaba viéndolo es observando que este de aquí es un espacio sería la entrada uno la entrada cero es un punto entonces si ahora yo le hago la entrada dos en el caso de que tuviera un grupo topológico en su imagen la entrada dos justamente los motivos como que me daban la multiplicación que va a tener g entonces la idea es que la idea digamos que me enseñaba Marcelo era que más bien hay que olvidar un poco este objeto y quedarse con la estructura de grupo que se da en x1 de algún modo más bien todos estos de que lo que van a permitir más bien es darnos una estructura de grupo en x1 entonces de ahí vendría la definición entonces una categoría de cigarros de música lo que voy a deducir es esto debería de ser tal que la función natural que va de paso n al producto de x1 es una equivalencia de él de hecho uno puede observar de hecho la imagen esencial es que cuando yo digo que quiero pensar en la imagen de todo este factor estoy pensando en la imagen salvo equivalencia de él pero la imagen estricta de este factor si se puede determinar cuáles son exactamente de hecho son exactamente los conjuntos que hacen esto y tal que este es un un isomorfismo de conjuntos entonces cuando uno pone equivalencia débil es como tener grupos al homotopía entonces es que es que entonces ya al principio ya se puede enunciar ahí entonces la idea la idea es que si nosotros tomamos un grupo sin que él no va a satisfacer sobre esas dos copias y nos satisface una lección al entonces me acuerdo mucho de este concepto que cuando en la licenciatura digamos no alcance como a entenderlo pero Marcelo nos lo platicaba mucho uno define un infinito espacio la idea es que los infinito espacio son justamente los del último espacio entonces a un infinito que es un espacito de la es una categoría de cidad para llegar a cidad dejo la inicial reducida o sea satisface estas dos como decíamos la imagen esencial son los objetos que hacen esto y que este es un semorfismo pero además también satisface una propiedad decimal que como decía entonces esto como que nos va a dar una estructura de grupo en el x1 entonces en particular el pi cero de x1 es un conjunto de componente de trayectorias de la de la que es el objeto que le quiero ver como un espacio de datos pues ese tiene una estructura de humor en principio citada con estas funciones como decíamos pero estoy diciendo que esto es el semorfismo da una estructura de humor de humor en esto la diferencia de la estructura de humor de esa homotropía entonces si agarro el pi cero pues este va a ser un grupo entonces el tema que han publicado más que lo es el intercrito de la es el intercrito de la es el intercrito de la es el deseador no si te fijas son los conflictos de sus mujeres al nocturno pero si tomas los años infinitos espacios entonces tomas su diagonal que es decir acá el intercrito tiene asociado un espacio de manera natural como conjunto disimplicial de la subida una y entonces de hecho esta cosa cae en espacios cumplidos por la condición y no o sea ahora hace lo que te están diciendo piensa que un conjunto disimplicial es simplemente una estructura adicional en el primer nivel entonces toma aquí el primer nivel entonces aquí este es como un punto el primer espacio de datos esto es metronizar el mismo entonces el problema tenía que el científico tenía esto es metronizar el mismo es decir cada vez que tú te ves una misma parte la diagonal de la realización que cuando tuve un espacio de lazos me da justamente x y entonces es el principio de conocimiento yo tengo un espacio para que fuera un espacio de lazos es suficiente que tenga una estructura de infinito espacio se crean operaciones de tal manera que empiece una estructura de grupo si no incluso una estructura de grupo entonces son como monoides y no forman espacios de lazos y el segundo enunciado de hecho dice que esto puede caracterizar a todos los espacios de lazos es decir no solo este es un método de construir un de looping sino en el caso de la parte de mi especial que si yo tengo x que es un espacio de lazos entonces debe existir un infinito espacio un infinito espacio x de tal manera que la realización de este infinito espacio es justamente inmediato o bien este y pues bueno no sé la idea es que también todos esos temas siempre fueron como motivando diferentes cosas y hay muchos ejemplos de cosas como estas ¿no? por ejemplo antes de masería si tú no uno este un dos tipo una categoría de picar pues asociarle también un infinito espacio de la misma manera como nervios asociando productos y pues y pues alguna vez es como mi parte de mi me dejaba hacer eso es que simplemente se me joran cuidar pero no sé ¿qué más puedes hacer si pues fue muy corto creo que tiene tiempo no este bueno si tienen digo disculpa entonces por ejemplo voy a dar un ejemplo que también estudiamos bastante de infinito espacio era el asociado a una la 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 teoría ¿no? entonces resulta ser entonces bueno hay varias maneras pero lo que puedo hacer es decir este si tuviéramos el ejemplo típico entonces es tomar la categoría de a módulos pero si tenemos en lo que se llama una categoría de modelos entonces este por una categoría de modelos me estoy imaginando una categoría donde se puede hacer topología topología geográfica todos los ejemplos típicos podrían ser este pues justamente la categoría de patos topológicos pensando hemotopía pero hay muchas más los complejos de cadena este esas son las que se llaman model categorías exacto ¿no? ajá una categoría modelo de cuyo entonces la idea es que la mayoría de las construcciones que se hacen en espacios topológicos la sucesión exacta por ejemplo que está hablando de grupos de hemotopía pues pueden ser repetidas no solo en espacios topológicos sino en cualquier categoría de modelos y bueno hay varias técnicas hay veces que hay ciertas categorías que son muy complicadas pero hay una categoría de modelos que de algún modo la presenta en el sitio de grupos de una forma más adecuada digamos de hecho el el teorema este donde cambiamos a los espacios topológicos por la categoría de conjuntos simpliciales es como algo de ese estilo entonces estas son como presentaciones de categorías que pueden ser muy complicadas puedes cambiar a diferentes modelos para obtener estudiar lo mismo entonces si es una categoría de modelos digamos el tipo más clásico puedes pensar en la categoría de complejos de cadena complejos de cadena de es que pueden ser varias cosas ¿no? si de módulos proyectivos digamos para un de más esa podría ser esta pero digamos hay uno una versión más moderna que hace Barhausen de M donde me puede hacer una categoría de espacios la idea es que él quiere estudiar un espacio entonces toma la categoría de espacios sobre ejes esta tiene una estructura de categoría de modelo o sea se puede hacer una utopía y la toma como ejemplo entonces la idea es que uno quisiera asociar un espacio que de hecho va a ser un espacio de lazos similistos y ese espacio me gustaría a mí que sus grupos de monopía de ese espacio estuvieran en formación lo importante entonces la idea es que por ejemplo hay una construcción muy clásica de esto que es la categoría que se puede extender a cualquier categoría de modelos la idea es que nos va a asociar a un infinito espacio o sea a lo mejor resulta ser que este espacio que se le asocia es algo más que un infinito espacio porque es no solo los infinitos espacios son espacios que son espacios de lazos este va a ser algo que es un espacio de lazos y que es un espacio de lazos que es un espacio de lazos entonces es ese infinito entonces digamos si ahorita menciono cuál es ese objeto y digo su estructura como a infinito espacio estaría como diciendo la mitad de la historia ¿no? es la categoría georica o la categoría topológica y de hecho exacto cuando usa uno el método de bajar ese mismo tiene la categoría topológica de hecho ¿no? según yo y si cambias si no ganas esta por ejemplo tomas un espectro o un anillo y te fijas en complejos de cadena donde las entradas sean casi coherentes o que el complejo sea las equivalentes a un ajustado entonces tienes la categoría georica ¿no? del anillo en función de si te cambias esto en general Willen fue que estuvo atento a esto ¿no? al de un anillo y lo hizo para para esquemas y este es el trabajo de Warhammer ¿no? en donde él este el padre lo generaliza la topológica ¿no? entonces la idea es que ese espacio es un infinito espacio y pues bueno les voy a decir cuál es y y espero un poco más que entonces este entonces daba una categoría de modelos es un poco este raro pero el concepto básico que uno usa ahí es cuando pasaron varias manos por ahí ¿no? se supone que Julio primero lo dijiste en unos ejemplos muy particulares y lo hace como muy artesanal pero en el caso general pues lo que se hace es recurrir a una definición de lo que se llama un cuadrado este homotópicamente cartesiano entonces este entonces estas construcciones de el espacio quisiera como mencionar un poco para que no quede el aire esta definición entonces la idea existe algo que se llaman cuadrados cartesianos en categorías normales que son lo que le llaman los pullbacks o sumas anorgamadas ¿no? uno toma por ejemplo los espacios sobre un tercero y el producto fibrado es algo así como las parejas de los elementos que se proyectan en el mismo ¿no? entonces esta construcción si yo por ejemplo he hecho como lo estaba haciendo si tienes unas por ejemplo si tuvieras un as arbitrario un as como decían un as principal no sé y tuvieras una función de la prima entonces puedes hacer esa construcción y obtienes un nuevo as ¿no? entonces esta era un as esta otra vez es un as ¿no? los productos cartesianos se usan mucho para eso pero entonces la idea es que cuando uno empieza a estudiar o multiplicarse se da cuenta que estos productos son como muy rígidos y no son invariantes homotópicos ¿no? entonces se mete este nuevo concepto un primer caso en donde aparece esto es por ejemplo la idea de justamente el espacio de lazos debe de ser pensado entonces esta cosa generaliza la fibra ¿no? lo que se llama la fibra porque si yo pongo B y pongo un punto esta función es elegir un elemento en B entonces la fibra es justamente la pareja de puntos que van al mismo pues son los elementos que caen en la imagen de este entonces es la fibra entonces lo que estoy diciendo es que un producto fibrado o un cuadrado cartesiano en donde hay un punto es equivalente a una fibra entonces los cuadros sonotópicamente carcelos quieren generalizar al menos fibras homotópicas que entonces tienen que ver con las sucesiones de las que hablamos al principio entonces les voy a hacer que este de aquí debe ser algo así como la fibra homotópica de un morfismo triunvial porque yo quiero que este porque yo quiero tener una sucesión exacta que me va a conectar este que diga el siguiente de este con este y que va a ser una equivalencia de él entre los grupos homotópicos y aquí deben ser cero entonces debería haber como algo fibrado también así pero homotópicamente en donde este es contraíble entonces el método que uno suele hacer es poner aquí un x por un espacio que es contraíble pero que no es el punto resulta ser que esto es lo que se llama una fibración lo que uno hace más bien es hacer lo que se llama un reemplazamiento fibrante y ya que es un reemplazamiento fibrante tomas el producto usual y eso se le llama el producto homotópicamente carciano el producto carciano homotópico entonces el producto homotópico es algo que se puede hacer en las categorías del modelo que generaliza de algún modo el producto fibrado o las fibras intentando encontrar un buen verdadero tipo de homotopía porque a lo mejor esta función es muy fea entonces la idea es que la idea de Balcahausen es que si uno considera en una categoría de modelos tomas el conjunto desintuiciado en la base tiene puntos y luego en el primer lugar lo que él hace aquí es poner a la categoría M es decir aquí pone los objetos deben ser conjuntos lo que hace aquí es poner el nervio de la categoría de M pero en la exigida lo que se llama la equivalencia es decir aquí son los objetos de tu categoría y aquí son los morfismos que serían los morfismos en grupos de homotopía y entonces lo que él quiere observar por lo que estaba diciendo es que lo que yo debería poner aquí debería ser algo así como el cuadrado de este de tal manera que una de las funciones que viene que baja de entre todas las que debe haber sea como la multiplicación porque estoy diciendo que entonces que los infinitos espacios son estructuras multiplicativas en homotopía en mi primer reglo entonces lo que yo debo poner aquí debe ayudarme a definir una operación aquí entonces esa es la idea que uno uno toma diagramas como estos entonces aquí deben ser diagramas homotópicamente cartesianos en donde haya un punto es decir diagramas fibra homotópica f y aquí este por completo es igual con equivalencias débiles entonces resulta ser que es un teorema como clásico que se llama el teorema de aditividad que te dice justamente que si tienes que el módulo equivalencias débiles todas las sucesiones salvo homotopía se cinden de hecho también eso quiere decir que f salvo homotópica en w es de la forma sensibilidad de rosa este este es decir este como objeto en la categoría no es homotópico al matomar f más bien sin embargo la función esto no es que sea cierto en la categoría pero el teorema de aditividad te dice que es casi cierto es decir que lo que es cierto es que va a pasar la propiedad 2 al menos en el caso 2 o sea que te dice que si agarras si se agarras esa categoría de objetos o sea esta primera categoría de objetos entonces hay dos juntores hacia la categoría m con equivalencia entonces esta de aquí es la primera categoría el primer nivel entonces es el 2 yo quiero dar la propiedad 2 de a infinito espacio entonces la propiedad 2 de a infinito espacio me dice el a2 debería de ser equivalente débil al a1 cruz a1 entonces el a1 es la categoría de modelos pero donde los morfismos son las equivalencias débiles es lo que estoy diciendo y el a2 deben ser las sucesiones fibromotópicas en donde los morfismos también son las equivalencias débiles entonces el teorema de aditividad lo que te di así se llama el teorema de aditividad es justamente este pero este que es el caso 2 de la condición 2 esta es una equivalencia de 2 este morfismo es este entonces el morfismo que a este le asocia f sería el f y el bien y el inverso homotópico entonces tomar la suma directa por eso creo que estos son casi lo mismo eso no lo mismo en la categoría de modelos pero modulo w hizo lo mismo digamos es que esta noción de infinito espacio vista en la manera con categoría de cidad reducida es bastante moderna cuando Bajardo se lo hizo no estaba pero la idea es que justamente las propiedades que él prueba son las propiedades de que se habla en el infinito espacio o en muchos de sus historias más como este termo de la ¿ya no? entonces bueno ahorita yo lo quise para dar otro ejemplo ¿no? como una categoría de modelos tiene bueno los grupos de homotopía de esto son lo que se llama la categoría de N entonces tomar cuadrados de homotopía de la que decíamos da una estructura de infinito espacio esperamos que nos quede dos preguntas comentarios agradecemos a alguien y gracias